El Café Arte Vicente Huidoro abrió sus puertas el 24 de marzo del 2010 con una infraestructura acorde a los estándares culturales de la comuna que durante su trayectoria ha realizado un sinfín de actividades para la comunidad con el objetivo de acercarse a las artes. La ilustre Municipalidad de Calama y la Corporación de Cultura y Turismo durante el año contemplan una agenda de trabajo segmentada en diversas aristas propicias para el desarrollo de la cultura, las artes, el turismo y el patrimonio. Entre las actividades que se realizan en el Café Arte Vicente Huidoro están relacionadas en fortalecer la creación de nuevas audiencias accediendo a estos espacios y sobre todo buscando democratizar los bienes culturales. La cartelera está estructurada con diversas actividades entre ellas el programa Calama Escribe Libre con la realización de las noches literarias, talleres literarios, fogo literario, donde la comunidad tiene acceso a conocer parte de la historia y obras de diversos escritores nacionales e internacionales en un ambiente cálido, distendido y de intercambio de opiniones que generan enaltecer esta área en Calama. En este espacio cultural es tradición el ciclo de cine, en donde la Corporación de Cultura y Turismo actualmente mantiene un convenio con Chile Doc, que está orientado en el programa Miradoc, con la muestra durante el año de ocho documentales chilenos que abordan la memoria y actualidad de nuestro país. Cada jueves los amantes del cine tienen acceso a estos productos, los cuales además en ocasiones cuentan con la presencia de sus directores, instancias propicia para expandir este rubro que en Calama cada día tiene más adeptos. En su trayectoria el Café Arte Vicente Huidoro ha servido además como un puente para que los diversos artistas locales tengan la posibilidad de hacer lanzamientos de libros, charlas y reuniones, como también la firma de una serie de convenios culturales en el ámbito público-privado, que conlleva a un trabajo serio y a una apuesta al desarrollo de las artes y la cultura. El Café Arte Vicente Huidoro con su nueva reestructuración permitirá al público tener una mejor imagen, mejor servicio y sobre todo un plan de actividades de manera gratuita, resaltando la tarea que tiene la ilustre Municipalidad de Calama y la Corporación de Cultura y Turismo de Descentralizar el Arte y la Cultura en la Comuna.